Hey, buenas a todos chicos, aquí estamos una vez más en mi canal y sean todos bienvenidos y bienvenidas nuevamente chicos El día de hoy les traigo un video bastante, bastante buenísimo chicos, ¿por qué? Porque les traigo una exclusiva, y de hecho es una exclusiva de PS5, ¿vale? Que promete ser uno de los mejores juegos de supervivencia para PS5 ¿Y cuál es este juego 4? Básicamente este juego se llama Abandoned, ¿vale? Es un juego de supervivencia en 4K, 60 frames por segundo, un shooter en primera persona Que promete una experiencia cinematográfica, como dije, 4K, 60 FPS, bueno, una brutalidad sinceramente Y ese desarrollo chicos, independiente, promete ser un shooter en primera persona de supervivencia Prometiendo buenas dosis de terror y un estilo cinematográfico que acompaña en la inmersión a CinoC, lo que vendría a ser la desarrolladora La desarrolladora de este juego es Blue Box, ¿vale? Le dejaré una captura de pantalla, de lo que vendría a ser el logo de la empresa y ese tipo de cosas Y una captura de lo que vendría a ser el juego, ¿vale? Más adelante mostraré lo que vendría a ser un gameplay y daré mi opinión al respecto, ¿ok? Como dice también, dice, sus entornos abiertos pretenden ser escenario perfecto para favorecer un enfoque realista de la supervivencia Y que el jugador no se pueda sentir seguro en ningún momento La verdad me deja un poco la piel de punta eso, la verdad El protagonista de la historia se llama Jason Longfield Quien se despierta en un bosque extraño, completamente abandonado y sin saber cómo llegó allí Pronto descubre que fue secuestrado y que lo llevaron allí con un propósito oscuro Por lo que su principal objetivo será escapar del lugar Queremos ofrecer una experiencia de juego única y personal Que se sienta realista, cada evento influye en tu carácter Si Jason se queda sin aliento después de correr o tiene miedo, su precisión de disparo se verá afectada Eso está muy bien, ¿eh? Muy bueno A diferencia de los títulos de acción y disparo Disparar armas en Abundant será muy lento Necesitarás ser táctico para sobrevivir Y eso es lo que dice, básicamente lo que aseguran los creadores Y nos dice también, ¿qué dice? Nos dice también, supervivencia en primera persona donde la táctica es todo Eso promete Abundant Básicamente va a ser un shooter Casi que basado en Resident Evil, ¿vale? No sé si jugar en Resident Evil Biohazard Que la verdad fue básicamente igual Aunque este promete ser más realista En cuanto al DualSense, como vemos acá en un apartado En un párrafo nos aclara todo eso, ¿vale? Nos dice, para alcanzar este realismo Bluebox quiere apoyarse en todas las opciones de PS5 El mando DualSense hará que los jugadores sientan todas las interacciones del personaje Incluso al ser alcanzado por una bala Y apretar el gatillo de una pistola cargada o descargada Se sentirá completamente diferente El audio 3D también aumentará la inmersión Así como el aspecto gráfico Que promete resolución nativa a 4K y 60 frames por segundo Con gráficos realistas Y ya les digo, con el maquinón que es la PS5 Eso no va a tener ningún tipo de bajada Nada más va a estar 60 frames todo el rato Y para terminar, sus autores prometen un video con gameplay pronto Y un lanzamiento para el cuarto trimestre de este 2021 Pero tendremos que ser pacientes El cuarto trimestre, chicos, para las personas que no sepan Es básicamente finales de año, ¿vale? Básicamente el cuarto trimestre sería octubre, noviembre y diciembre ¿Vale, chicos? Eso sería el cuarto trimestre Nosotros tenemos que estar muy atentos a esto Sinceramente es un juego que el trailer, como ya lo mostré Tiene pinta, esos pequeños minutitos, esos segundos básicamente Porque no son minutos Esos pequeños segundos nos dan un poco de memoria Un déjà vu a lo que vendría siendo Resident Evil, ¿vale? Creo que se parece bastante Creo que de hecho va a ser casi que igual Solo que con estos 4K Este 4K y 60 frames por segundo Y en un campo abierto Que vendría a ser, bueno, estilo campo abierto Con árboles y ese tipo de cosas Como mostrar en las capturas Incluso en el trailer se ven muchísimos árboles Creo que eso dará bastante salto de calidad Con respecto a lo que vendría a ser A lo que fue ya Resident Evil 7 Biohazard, ¿ok? Y eso es lo que esperamos todos los fans De los títulos Que nos gusta sobrevivir Nos gusta el táctico Porque según sus creadores El juego se centra en contar una historia Y desiarnos pasar terror Ya que no podremos correr y disparar como en un shooter Sino que tendremos que escondernos Y estar muy atentos antes de disparar Creemos que seas nervioso en todo y cada uno De los encuentros con los enemigos Ser conscientes de que un movimiento en falso Puede ser el factor decisivo Entre sobrevivir o no Afirma el director Bueno, espectacular, ¿eh? Básicamente va a ser un juego En el cual te vas a sentir Como si estuvieras dentro del personaje, ¿vale? Y con el mando de PC5 Que es el DualSense Que la verdad se ve impresionantemente bien Y ustedes sabrán, obviamente Bueno, para las personas que no saben También tampoco Este, el DualSense Es una especialidad, ¿vale? No es nada más vibrar y ese tipo de cosas No, tiene muchísimas más cosas Que bueno, en algún momento Las van a experimentar ustedes En carne propia, ¿vale? Pero jugar este juego Imagínenselo jugar a oscuras Bueno, una brutalidad Inmersivo Un juego bastante inmersivo Que eso es lo que nos prometen Los directores La desarrolladora, obviamente Que dije ya ¿Cuál es su nombre? Blue ¿Ehm? ¿Dónde está? Bluebox Game Studio, ¿vale? Va a ser un género El género al que va a pertenecer este juego Es acción en FPS, ¿vale? En primera persona Y, bueno, obviamente Las imágenes que ya mostré Los videos que ya mostré Que son muy pocos Hay que esperar un gameplay muy pronto Pero como ya dije, chicos Muy diferente a lo que fue Resident Evil 7 No lo espero, ¿vale? No lo espero muy diferente Creo que de hecho La temática va a ser casi que igual Lo único que ellos prometen Ser más inmersivos, ¿vale? Lo cual eso es un muy buen plus Y si me hayan que decir, chicos Eso sería todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Si es así, regalo un pulgarrio Que me haría bastante Dejar su opinión acá abajo En los comentarios Que yo con gusto Les responderé Y si me hayan que decir Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!